La verdad que es una charla muy importante, interesante para sacar algunas dudas y quizás de algunos concejales, quizás no entienden algunos puntos de lo que sería el presupuesto, la ejecución presupuestaria y todo lo que lleva a base de un control que necesitamos hacer en un consejero delante, me parece bien. En este caso, ¿a qué dudas se le despejaron la gente del Senado que usted haya tenido? Una de las dudas es sobre un presupuesto ya viejo, un 2020, un ejemplo. Quería saber, sabemos que las rendiciones se hacen de manera anual, por primer semestre, que sería de enero a junio y de julio a diciembre. Bueno, da la casualidad, quería consultarle a ellos, que conocen, saben, cómo sería, digamos, el proceso ese, si corresponde que en el 2020 se haya rendido una sola ejecución presupuestaria y que haya quedado un saldo negativo, 32 millones de pesos colgados. Eso es lo que yo le preguntaba a ellos y, bueno, porque sé y entiendo de que todas cuentas tienen que tener una continuidad. No podés dejar 32 millones de pesos colgados y cerrados un año de esa manera. A mi modo de ver, yo lo veía así. Bueno, es lo que ellos me informaron, que hay que hacer los pedidos de forma correspondiente y, bueno, de esa manera vos podés sacarte la duda que tenés. Yo creo que nosotros estamos muy contentos por esta iniciativa que lo tuvo el senador Carlos Getty Rosso. Nos parece muy bueno, no solamente lo que es escuchar, sino interiorizarnos. Por supuesto que tenemos concejales, en mi caso particular, que me tocó estar en el Ejecutivo, que por ahí tiene un poco más de conocimiento que los demás, pero creo que todos vamos tomando una serie de pautas que son importantes para el desarrollo que nos toca, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Así que, bueno, felicitarlo a Getty y agradecer, por supuesto, a todos los que participaron. En este caso, ¿han despejado dudas de algo que se le planteó o que en este caso los asesores dialogaron? Sí, por supuesto vamos sacando muchas dudas y también vamos planteando lo que nosotros venimos viendo durante este tiempo. En el caso del Consejo Liberante de Güemes tiene una problemática muy fuerte, creo que es una ciudad grande que ya debe tener su autonomía, el Consejo Liberante, cosa que no lo tiene. Y eso nos habla de un monto destinado, por ejemplo, al Consejo, pero el día de hoy, si vamos a la realidad, nosotros, por ejemplo, lo que es comunicación, tenemos cero de presupuesto. Entonces, hoy el Consejo Liberante pone un internet que lo pagué yo en forma personal para poder tener algunos servicios que necesitamos para trabajar, como por ejemplo una oficina de lente que vamos a tener, pero bueno, lo tuve que poner en forma personal. Bueno, lamentablemente me acerqué al canal para hacer el trámite y me encuentro que el canal mismo, el canal 4 de Güemes, me dice, usted lo va a incorporar dentro de lo que tiene la concejal Estela Mari de la municipalidad. No le digo, la municipalidad no paga, sí, dice, paga la concejal Estela Mari. Eso es lo malo y seguramente que yo voy a tomar las acciones correspondientes porque no podemos estar con un Consejo Liberante que yo entiendo que es como una presión o una extorsión a ver quién cede, si yo cedo o no cedo. No es así como se trabaja, lamentablemente eso está pasando y bueno, creo que también esto sirve mucho para que los concejales que hoy no entienden que nosotros no estamos para estar al servicio del Intendente. Nosotros venimos a controlar su función. Bueno, antes que nada quiero agradecer al senador Carlos Quetiroso por esta participación en nombre del Consejo Deliberante y también en lo particular agradecerle porque bueno, es algo muy motivador y aparte ver que el senador se preocupe por nosotros, para que nosotros nos capacitemos y tengamos más herramientas para poder trabajar en el Consejo Deliberante, me pone muy contento. Así que bueno, agradecido, agradecido al senador por esto y a todo su equipo y bueno, esperemos que esto se repita a futuro. En este caso, ¿pudo despejar dudas o tener alguna inquietud con el tema de que trajeron a la gente del Senado Provincial? Sí, a ver, yo en lo particular, yo fui asesor del Consejo Deliberante, ahora soy concejal y bueno, a ver, yo siempre digo que el derecho es amplio como también lo es la parte de contaduría, así que todo, siempre tengo dudas y bueno, yo siempre le consulto a él, le consulto al doctor Pedro Liberato y a todo lo que bueno, puedo consultar porque como le digo, es amplia la función, no solamente se agota en lo que es la función de legislar y controlar, sino que también es muchísimo más allá, es muy amplia la función, así que yo siempre le consulto a ellos, así que también estoy agradecido por eso.